Ni siquiera sé por qué compré estos Nike por probablemente mil dólares. Fue el logo de Nike, Bill Kappler, Off-White. No fue un anuncio publicitario, no vi un anuncio, no fue marketing, no fue ventas. Gary V, finalmente, bienvenido al podcast AdNerds, amigo. Es genial estar aquí. Entonces, vamos directamente, Gary. Si le hablaras hoy al dueño de un negocio pequeño, de una empresa pequeña, dinos tres cosas que les dirías ahora mismo que deberían hacer en su marketing. Contenido orgánico, social, especialmente en TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts, Facebook, los Reels. Pensar realmente en empezar a aprender cómo utilizar la inteligencia artificial. Realmente Prompt Engineering, ¿no? Lo que le pides a la inteligencia artificial y cómo para que tengas un buen resultado. Empezar ese camino que no te limite lo que dije, que no te suene complicado. Sería como que yo dijera, entra a Internet o empieza una cuenta de Twitter en 2006 para Twitter o en 1999, 98, 97 para Internet. No tienes que ser experto en inteligencia artificial, pero que no metas la cabeza en la arena y que nunca hayas tocado inteligencia artificial. Mid Journey, incluso Bing, tiene plugins útiles para lo creativo. Ese es lo número dos. Y número tres, hacer lo que haces ahora. Todos los negocios necesitan una plataforma central, ¿sí? Un programa, un podcast, una serie en redes sociales. Todo el mundo ahora está en el negocio de ser una compañía de medios y luego, pues, hacen algo más. Son una agencia, venden flores, cortan pasto. Pero mientras más rápido una empresa pequeña entienda que sin que ellos creen, material creativo, sin que actúen como alguien que publica, como una compañía de medios, están dejando a un lado crecimiento. Y aún más importante, están creando la oportunidad para que un competidor lo haga. Y Google Ads no va a durar para siempre, igual que las páginas amarillas no duraron para siempre, tu equipo de ventas, tu reputación. Me ha contactado un montón de agentes de bienes raíces en los últimos 10 años. En las conferencias yo les decía, mira, sé que has sido la reina de este pueblo por los últimos 30 años, pero con Facebook, Twitter, YouTube, tómatelo en serio. Si no, alguien va a venir y te va a quitar el negocio. La cantidad de gente que me ha enviado mensajes en los últimos 3 a 5 años en el sector de bienes raíces y me ha dicho, tienes razón, no me lo tome en serio. Entonces te vi en tal lado, en Tom Ferry. Cuando dijiste eso me reí porque había dominado el mercado por 22 años y ahora vino este joven de la nada, simplemente haciendo TikToks y videos en YouTube. Me ha quitado mucho negocio. ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco ahora? Bueno, ahora estás jugando a alcanzarlo. Entonces, tres cosas, redes sociales, hacerte bien en el contenido, probar inteligencia artificial y número tres, empezar un programa, ya sea programa de radio como el que tienes tú o en video o incluso un programa escrito, si quieres, artículos en LinkedIn. Ahora estás actuando como un periódico, una compañía de medios y también sirve. Claro, bien, a lo largo de los años tú y yo hemos hablado de mi desagrado por la compra programática de publicidad, pero algunos dueños de negocios tienen la idea de que es la forma más barata de desarrollar su marca. ¿Tú qué opinas? Bueno, creo que este material programático, es inventario, aparece con muy bajo nivel como banner o pre-roll y de hecho no está siendo consumido. Así que me encanta el concepto de lo programático, me encanta usar la tecnología, pero mi pregunta siempre fue para muchos de mis amigos que compran programático. Es donde aparece, es un buen anuncio y funcionó. Entonces, es muy bueno tener CPM de tres dólares, pero si eso está al fondo de longmowersdaily.com, es como un aviso banner al final de la página o un video que hiciste o un video para que ruede por todo Internet. Entonces, como que recibes por lo que pagas a veces en la vida, ¿no? Entonces, la impresión es barata, pero mucha gente tiene la idea de que se está consumiendo, pero independientemente de lo que muestren los datos. Entonces, mis problemas con el inventario programático es que es un inventario malo. Puedes pagar tres dólares por pie cuadrado para alquilar una tienda, pero me parece que la locación no es buena. Sí, exactamente. El precio debería decirlo todo. Y además, estás jugando con la integridad de tu marca porque podrían ponerte en una página web en la que no quieres estar, uno de porno. Bueno, para ser sincero, eso no me preocupa demasiado. Creo que el temor de dónde te ponen no es real, a menos que te preocupe aparecer en un sitio porno, no sé, como que, ah, este es un sitio porno. Y yo digo, ok, pero tú estabas ahí, no es tan difícil, ¿no? Entonces, no me preocupa demasiado. Me enfoco más en gastar este dinero para que pasara algo que tú querías. ¿Pasó? Entonces, por ejemplo, cuando hago cosas para WineTags.com, todos deberían suscribirse. O BeFriends, normalmente estoy comprando cosas que son con CPM más caro, porque la naturaleza premium del costo indica, a veces, a veces no, ok, pero cuando hago mi proceso con sentido común, mirando la data, normalmente indica alto valor de reconocimiento, información realmente consumida. La única razón por la que me gustan las redes sociales es porque la publicidad está como integrada en el flujo del consumo. La mitad de la publicidad que veo en redes sociales hoy, ni siquiera me doy cuenta de que es publicidad por los primeros 10 segundos, porque la gente la está creando mejor. La publicidad que veo en internet tradicional y en televisión, yo sé que es publicidad. Si al instante te das cuenta, ah, quieren que compre algo. Mira, este fin de semana estaba viendo algo y de repente me di cuenta, ah, pero un momento, pero están vendiendo el colador de espaguetis. Hey, un momento, ahora lo... Y es, la gente está empezando a darse cuenta en lo que yo creo, ¿no? Y es emocionante verlo porque, mira, así es como yo quiero comprar cosas que me entretengan o me eduquen. Una de las cosas de las que me gusta hablar es branding, advertising, publicidad y marketing, y lo llamo BAM, gracias a Heimer y Lagasse. Es el tridente de crecimiento de un negocio. ¿Crees que alguno de ellos tiene valor mayor a largo plazo? Claro, branding. ¿Por qué? Bueno, porque yo ni siquiera sé por qué compré estos Nike por probablemente mil dólares. Ese logo me hizo hacerlo, Virgin Adlon y Off-White hizo que lo hiciera, no fue publicidad, no fue marketing, definitivamente no fue ventas, fue marca, la marca. Branding es todo. Si te estás esforzando en ventas, es porque no sabes hacer branding. Porque una vez que lo haces, no necesitas el equipo de ventas. Gary, un negocio puede enfocarse totalmente en su marca y crear un negocio estable, financieramente saludable, enfocándose solo en la marca, 100%. Si tiene un buen producto, sin duda alguna. Claro. Mira, lo que estamos viendo en muchas de estas marcas en redes sociales, ¿no? Dollar Shave Club se vendió por 3 mil millones de dólares por la marca. Un video viral. Y, escucha, para ser justos, la realidad es que es una combinación, ¿no? Si lograras un video viral orgánico para tu producto en TikTok, sigue siendo inteligente que lo conviertas en anuncio publicitario. Sigue siendo inteligente que si vendieras un millón de unidades, contrataras ahora un equipo de ventas para llevarlo a las tiendas. Entonces, un poco hacia atrás, ¿no? No es la idea de todo o nada. ¿Es posible? Bueno, sí, es posible, ya ha pasado. Muchísima gente simplemente es más orgánica en lo social, hacen videos de marcas. A veces hacen publicidad, a veces trabajan con el algoritmo de la pieza creativa y crecen hasta cierto punto. Normalmente recaudan capital o simplemente toman sus ganancias y empiezan a integrar marketing y ventas. La marca es el santo grial. De las mayores compañías, Coca-Cola, BMW, Nike, trabajan en su marca por una razón. Si ellos pensaran que podrían lograr más solo con ventas, pues lo harían. Entonces, hay una razón por la que la marca es lo que es. ¿Por qué compramos anillos de diamantes? Se trata de la emoción. Es una marca, sí, totalmente. Marca, marca, marca. Y eso nos da pie perfectamente a la próxima pregunta. Orgánico versus pagado. Muchísimos dueños de empresas creen que solo pueden hacer orgánico y otros creen que pagado es lo que los va a llevar a la tierra prometida. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la receta correcta? En el mundo de hoy, basado en algoritmo, creo que tienes que ser muy bueno en orgánico. Y cuando las cosas se hacen virales o simplemente les va muy bien, pasas a pagado. Ese es el nuevo modelo, en mi opinión, mi iOS 14.5. Y las cosas cambian. El trabajo con cookies y el esfuerzo en la privacidad eliminó mucho del valor de la publicidad pagada como la conocemos. Eso fue durante una década. Ahora, lo orgánico se volvió más importante porque los algoritmos dan un millón de visualizaciones y haces un buen video. Entonces, la realidad es que para mí es contenido estratégico orgánico. Y cuando las cosas funcionan, lo conviertes en publicidad pagada. Yo lo llamo Brandformance. Tiene sentido. Finalmente, si Gary V tuviera que empezar de cero hoy, en el ambiente de 2023, ¿cómo lo haría? ¿Cuál sería el objetivo? Vas a desarrollar un negocio nuevo. Todo lo que tienes ahora, VaynerMedia, VaynerX, desaparece y empiezas literalmente de cero. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Crearía contenido ilimitado en las 10 plataformas sociales, LinkedIn y YouTube Shorts para VaynerX, Instagram y TikTok para BeFriends y WineText. Y dedicaría todas las horas que pudiera crear contenido. Una idea final y es importante. Las plataformas de redes sociales te dan alcance gratis, no te cobran. Piensa en eso. Piensa en cómo crecimos tú y yo. Yo no podía ir al New York Times y decir, mira, tengo un gran aviso para vino o públicalo porque es genial. La gente se queja de las plataformas. Te están dando atención ilimitada gratis y es lo más valioso del mundo.